Música Música Sala, kia kismet lekar pada hoa hai? Chota bacha hai ya? Tumir meii sundaki barbati Mentre suze danza bayi Me voy a llevar aquí. Tú es la persona que me ha traído a los hogares, mi esposa de mi esposa. Hoy voy a traer a los hogares. ¿Puedes tomar un poco? ¿Puedes estar hablando? ¡Ese niño te va a llorar! ¿Qué ha dicho? ¿Cómo puedes correr? ¡Puedo correr! ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!